El tema de la diputada Rosemary Sandoz ha anunciado que está beneficiando a más de 50 implicados en el caso Fondío. Así es, 11 de los imputados, entre ellos el exministro Carlos Romero, goza de arresto domiciliario, gracias a la benevolencia del juez Alán Zárate, el mismo que revocó la detención preventiva de la exministra Nemesia Chacoyo. Voy a pedir audiencia con la presidenta de Bolivia, la presidenta Janine Áñez, para acompañar y poderle dar toda esta explicación y que se ajusten los tornillos que corresponden. También al ministro de Justicia y al viceministro de Transparencia, porque si va a prevalecer el daño económico y van a entrar con no sé qué cositas pequeñas mediáticamente, cuando el daño es grande, y no se va a hacer nada, ninguna acción penal o algo más fuerte, no solamente por un tema, porque sea Chacoyo, sino por todo lo que implica la investigación de los 14 años, más estos 6 meses, contra este señor Alán Zárate, es naturalmente terrible. En el desfalco de la UELINCA hay 50 personas investigadas, bueno, investigadas es un decir, ya que 39 de ellas ni siquiera fueron notificadas.